Sanciones que no tienen castigo, comités ejecutivos que no se entienden, barras que se pelean entre sí mismos. Bienvenidos al divertido mundo del fútbol nacional de Costa Rica. ¡Oislaudo! Pues sí, parece un chiste, una trágica comedia, como ustedes quieran verlo. Todos los últimos acontecimientos que se han dado en el fútbol costarricense, en específico en ciertas cosas que vamos a referirnos en este vídeo, como son primero lo que ocurrió en el clásico del fútbol costarricense con la famosa arra del Deportivo Zapriza, la última morada, que pues hubo un pleito entre ellos y bueno, al final hubo sanción para el Deportivo Zapriza por el zaparrancho que hubo en la gradería sur del Ricardo Zapriza y Má. Bueno, la junta directiva del Deportivo Zapriza, dirigida por su presidente, el señor Juan Carlos Rojas, pues decidió que se iba a vetar de manera indefinida el Ricardo Zapriza y Má a la última morada. Y bueno, en el programa del señor Roberto Picado, Opinión, se habló sobre que el año 2000 hubo una sanción similar para la última morada y que después de eso pues volvió a estar la última en el estadio un tiempo después, como si nada hubiera pasado. Bueno, no digo que eso vuelva a pasar nuevamente con la actual administración de los morados, pero bueno, a mí me gustaría ver si la administración de Juan Carlos Rojas tiene carácter para deberás defender esto que están diciendo que van a hacer, que es no permitir más a la arra del Zapriza, pues ser parte de la afición en los partidos de su equipo, ¿verdad? En fin, yo siento muy personalmente que el tema de las barras es un tema que no se ha sabido manejar de la forma que debería manejarse. El mismo programa Opinión le critica una cosa muy puntual y es esta. Dicen que es un programa donde, bueno, el eslogan del programa es Opinión, donde la suya también cuenta o algo así, pero le proponen al director del programa, Roberto Picado, que le dé voz a gente de la barra para que se defiendan y resulta que no, dice que no, que tiene una posición tajante, entonces, ¿qué? Opinión donde la suya cuenta, excepto cuando el director del programa coincide que nada que era, ¿dónde está la libertad de expresión, la libertad de prensa? O sea, o somos o no somos, al menos yo lo voy a decir, yo creo que también la otra parte, la parte crítica también se merece dar su criterio sobre esto, porque, o sea, hay un dicho que, pues dice, desde el punto de vista de Caperucita Roja, el Ófero siempre va a ser el villano. Yo creo que es cierto, los barras bravas y todo eso no son unos santulones, pero, o sea, también debería haber espacio para que ellos den su punto de vista sobre lo que está ocurriendo, por lo menos así lo veo yo, no sé cómo lo vean ustedes y me gustaría su opinión en los comentarios. De mi parte yo pienso esto, las barras bravas en su momento fueron una idea que, pues, se hizo con buena intención y todo, pero lamentablemente estos grupos se han llenado de gente con muy, muy baja educación, muy bajo concepto de la moral y que, pues, prácticamente mucha de esta gente que forma parte de estas barras, pues, lamentablemente está echando por tierra cualquier buena intención que, prácticamente los que se consideran dirigentes de las mismas quieran tener con el fin de apoyar al equipo y todo eso. Y cuando sean estos altercados y todo eso, pues, pagan justos por pecadores y al final, pues, quien sale perjudicados es el espectáculo. Así que, por lo menos yo no veo el fútbol de Costa Rica que estos equipos, la Liga, Zapriza y todos estos, sin el apoyo de las barras. No sé si estoy jugando mucho sobre esto, pero la verdad no... Porque, por ejemplo, yo lo veo así. Las veces que yo voy al estadio, la afición común y corriente, lo único que les he visto es ponerse Madrid a los jugadores, poderse gritarles de todo tipo, de improperios y todo eso, cuando hacen una jugada mal y todo eso, pero, en cambio, a la gente de la barra, por lo menos en el caso de la Liga, la 12, siempre los he visto ahí, cantando y apoyando al equipo. Pase lo que pase, ganen, pierdan lo que pase, ahí está la barra apoyando al equipo. Hola, toda la afición de la Liga fuera así, en lugar de poderse, qué sé yo, cuando Salvatierra fue inahogada. ¡Salvatierra, apura! Ya sabe qué. Es mi punto de vista, no sé qué opinarán ustedes. Espero su opinión. Siempre de manera respetuosa, claro. Bueno, vamos a referirnos también a otro tema, que es el famoso tema de la Asociación Deportiva Municipal Grecia Fútbol Club. Mucho nombrecito más largo. Ay, pero es lo que sucede con estas sociedades anónimas deportivas, que se pueden nombrar, están largos, y aparte, esos convenios tan oscuros ahí debajo de la mesa, que, por cierto, más que nada es por esto que, pues, ahorita Grecia está pasando, todo esto que está sucediéndole, que, pues, ahí tiene un pleito con la gente esta de fuerza griega, que, pues, es secreto a voces, que hay ahí algún tipo de contubernio con lo que es la administración del club sport herediano, como ocurre también con los casos de Guadalupe, también el caso de la UU Universitarios, y, si mal no me equivoco, también está Punta Arenas Fútbol Club, y la Asociación Deportiva Guanacasteca, tal vez a mí me corríen los que estén mejor informados sobre esto, pero, bueno, yendo al grano, pues, le habían suspendido la licencia de participación en el torneo a Grecia, por todo este pleito, habían apelado los griegos, pero el comité, perdón, el consejo director de la UNAFUT, pues, determinó que no, no sea, a tener la posibilidad de que se reprogramaran los encuentros a Grecia, y, bueno, tenía que ahogar contra Guadalupe Fútbol Club y Limón Fútbol Club, y ambos equipos, pues, se le dan los tres puntos y un marcador a favor de ellos de tres goles por cero. Una lástima es que estén pasando estas cosas en el fútbol costarricense, que haya tanto desorden, tanto desastre en los equipos de este país, es que no se sepa quién manda, no se sepa quién da las órdenes, y lo peor, lo que también decían en el programa Opinión hace dos días, que no es posible que esta sanción de quitarle la licencia no tenga un castigo específico en los reglamentos de competición, o sea, manda huevo. ¿A quién estemos a cargo de nuestro fútbol? A una panda de macacos. No es posible, no es posible, y así nos queremos llamar a un fútbol profesional, así queremos llegar algún día a codiarnos con la Liga MX o la MLS. Señores, pónganse serios, por favor, deben de estar tratando al fútbol como un negocito más, deben de estar jugando con la afición de la gente, por favor. Y deben también de estar con esas mataráfulas políticas que en nada benefician a nuestro deporte. Sé que probablemente esté predicando en desierto, que muchos dirán, ¡ay, cajita blanca para este chavalito! Pero ahí, tengo el derecho al berreo, y pues, no queda más que reclamar por esto, y ojalá más voces se unan a esto, porque no es posible que sigamos con este desorden en pleno año 2020. Vamos a cumplir 100 años de que existe la Federación Costarricense de Fútbol, y todavía estamos entaparrados prácticamente, comparados con las naciones que son potencias aquí en la CONCACAF. No, no, señores, debemos de seguir haciendo el ridículo a nivel internacional, porque estas cosas trascienden, lo de la Ultra trascendió a nivel internacional por ESPN. Eso es lo que queremos. No, no, señores, por favor, pongamos en orden la casa, y démosle el valor al fútbol tico que se merece. No es posible que un fútbol del cual han salido jugadores tan importantes, como Alejandro Mora Soto y el pasado, y hoy en día, Keylor Navas, estamos con este desorden y todo este vacilón y charanga, que en nada beneficie, en nada, por favor, ¡seriedad! Bueno, sin más que agregar por ahora, porque si no, termino sin hígado. Sería todo por ahora, ¿verdad? Y no, gracias nuevamente a toda la gente que ha sido parte de este canal, de todo corazón, les agradezco el apoyo. Si el video les gustó, pues, les agradecería nuevamente ese like, para que el canal siga ganando relevancia aquí en YouTube. Suscríbanse también al canal, los que todavía no lo estén, y ahí abajo espero su comentario. También está el enlace a la página de Facebook, donde comentamos los partidos cuando van transcurriendo, siempre y cuando el tiempo y el trabajo no lo permitan, ¿verdad? Y bueno, sería todo por ahora. Nos vemos mañana con un nuevo video, y hasta la próxima bendiciones, y que viva la liga. ¡Chao!